¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Pues comenzamos una nueva edición de CPTV Noticias en esta medianoche, ya primeros minutos del jueves. Y vamos a hacer el repaso de las noticias más importantes de la jornada. Y sin dudas, el tema del día fue la marcha que se realizó en todo el país, por supuesto. Fue una marcha, un paro nacional convocado por la CGT, el primero del gobierno de Milay a 45 días de asumir. ¿Cómo fue en Córdoba? Allí vemos las imágenes. Bueno, muchísima gente se concentró en los distintos puntos de la capital provincial. Uno de ellos, uno de los epicentros era el patio Olmos y el otro Plaza España. Allí, bueno, como la central sindical está dividida, se desarrollaron dos actos, como decíamos recién. La primera manifestación estuvo encabezada por la CGT Córdoba, que condujo históricamente José Pien y ahora es liderada por un triubirato. El abandono de tareas de los sindicatos que acompañaron a esta protesta, como el CEP, también la Asociación Bancaria Seccional Córdoba, empleados judiciales, el SUOM, la UOCRA, entre otros, arrancó a las 10 y al mediodía marcharon hacia la Fuente del Perdón, la famosa Fuente del Perdón ubicada frente al patio Olmos, que es justamente lo que ustedes están viendo en este momento. También el que se sumó en este caso es el polo obrero. El acto duró aproximadamente una hora y a las 13.30, bueno, ya había iniciado la desconcentración. Hubo un tenso momento, según manifestaron los que estuvieron allí, ¿no? Porque en medio de la manifestación frente al patio Olmos hubo un cruce entre miembros del Sindicato Único de Recolección de Hercidos y Barrido de Córdoba, que es el SURBAC, y también el Sindicato de Unión y Obreros Empleados Municipales, el SUOM, que terminó los empujones, pero bueno, pudieron disipar finalmente esta disputa que se había generado. Pero también estuvo la otra marcha, en paralelo, que lo encabezó la CGT Regional Córdoba y que responde justamente a la Central Obrera Nacional. El abandono de tareas fue a las 12 y marcharon hacia la esquina de La Rañaga y Avenida Hipólito Yrigoyen, allí muy cerquita de Plaza España. A las 12 y media de la tarde aproximadamente cantaron el himno nacional y luego leyeron un escrito con los puntos claves del paro. Esto fue más o menos lo que pasó en Córdoba Capital, lo que sí debíamos decir de que, bueno, a esta hora está finalizando también la medida de fuerza para lo que tiene que ver con los colectivos urbanos de Córdoba, porque recordemos, esto sí es necesario aclararlo, que si bien ahorita se había sumado a él a medida de fuerza, habían de alguna manera también garantizado el servicio aquí en Villa Carlos Paz y también para lo que tiene que ver con los interurbanos. Muy bien, nosotros pasamos de tema y ahora nos vamos a uno de los aumentos. Es el aumento diario de cada día, pero en este caso nuevamente la carne, porque volvió a aumentar y no se descarta otro incremento en los próximos días. Jueves, viernes, viene subiendo en feria ya la carne y acerta, entró con un incremento de poquito. Calculamos que esta semana va a ser un 10-12% y después veremos, pero es eso más o menos. Así que, sí, nosotros no hemos trasladado el aumento al mostrador, seguimos con los mismos precios y, bueno, vamos a tratar de mantenerlo. Hacemos malabares, no sé cómo explicarlo, pero yo, si el incremento no es grande, lo absorbo y absorbo uno, después viene otro y paso un poquito y así voy estando, porque esto, la carne es comprar, bajar y lo tenés que reponer, o sea que tampoco te podés quedar muy atrás porque lo reponés. Pero bueno, tratamos de elaborar y tratamos de hacerle la vuelta con la oferta y nosotros por ahora no la vamos a meter a la carne, la vamos a seguir manteniendo y después veremos. Muy bien, y hablamos ahora de policiales, de hechos que han ocurrido en las últimas horas, porque sabemos cómo es clásico de cada temporada, vuelven, además de los turistas, también los robacoches. En este caso, con inhibidores de alarma. ¿Cuándo fue esto? Hoy, 1 a menos 20 del mediodía, un operativo que se desarrolló allí en calle Cazafús y Dehesa, en pleno, allí en uno de los extremos del puente Cazafús, personal policial del escuadrón motorizado, fueron comisionados por la central, a donde a llegar al lugar, bueno, a entrevistar a un hombre mayor de edad, encargado del hotel Nuevo Fática, quien, bueno, manifestó haber realizado una aprehensión civil a una persona que lo habían visto unos pasajeros forzando las puertas de los vehículos estacionados adentro de la playa del hotel. ¿Qué hicieron? Bueno, procedieron al control y a la aprehensión de este hombre de 27 años, que poseía antecedentes penales por robo, y luego lo trasladaron a la alcaidía local. ¿Qué le secuestraron? Bien, una mochila sin mil cuero con un par de lentes, 4 mil pesos en efectivos, y también un destornillador ganzúa con mango verde, y un equipo de handy portátil que funciona como inhibidor de alarma. Todo esto, por supuesto, quedó sujeto a la investigación por parte del magistrado interviniente y esta persona detenida. Pero no fue el único hecho, porque también hubo otro episodio minutos antes de la medianoche de ayer, ¿a dónde? Muy cerquita, allí en Pellegrini, Casafús también. ¿Qué pasó allí? Bueno, también el personal policial fueron llamados por un turista que alertaba sobre un auto que había querido sustraer una rueda de auxilio. Bueno, al llegar al lugar, el personal actuante procedió al control de un vehículo, que es esta Renault Kangoo, que estaba sin ocupantes, y cuando se introdujeron, por supuesto, cuando hicieron la requisa del mismo, se encontraron con diferentes tipos de elementos, entre ellos una alicate, precintos, una pinza cortaperno y una llave cruz. Por eso, bueno, procedieron al resguardo del vehículo, al sescuatro de los elementos, y bueno, obviamente avanza la investigación para determinar quién estaba conduciendo ese vehículo y quiénes son los autores de los posibles robos que se estaban dando en este sector. Ahora sí, pasamos de tema y nos vamos al distrito este, porque sabemos que allí se encuentra el famoso hospitalito de Colinas, como lo conoce la mayoría de la sociedad, a donde también se está construyendo el UGEBIM, que va a ser un centro de descentralización de la municipio de aquí de Villa Carlos Paz. ¿Qué pasa? Estuvo cerrado el hospitalito justamente por obras, pero ya retomó con toda la atención, y así de esta manera lo explica la secretaria de Salud, Claudia Pereira. El día de hoy se re-funcionaliza el servicio de las prestaciones del CAP Distrito Oeste, o Colinas, como lo conocen habitualmente, con todas sus especialidades funcionando. Es un centro de atención primaria, el más grande que nosotros tenemos, que está funcionando a pleno, con todos sus especialistas, con todos sus médicos. Recordemos que el Distrito Oeste funciona a las 24 horas, desde las 8 de la mañana a 20 horas, con los consultorios, que es pediatría, ginecología, clínica médica, odontología, vacunación, fisioterapia, psicología, fonobiología, nutrición, bueno, son algunas de las necesidades que tiene. Siempre recordando que los CAPs tienen la función, la descentralización de la atención con las especialidades básicas. ¿Cómo hacemos para pedir turnos, siendo que a veces tenemos urgencias? Los turnos se piden por el 147, como siempre. Las urgencias se resuelven en la guardia, pero los turnos se siguen solicitando por el 147. Y seguimos hablando de precios, en este caso de la instalación de GNC. Ante el aumento sostenido de los combustibles líquidos, bueno, aumentaron también las consultas para instalar los equipos de GNC en los vehículos. ¿Pero cuánto cuesta? Bueno, esto lo explica Aldana de Minuto GNC. Incrementaron las consultas. Concretar las instalaciones todavía no hay mucho efectivizado, pero sí consultas, la gente se interesa. Y hoy tenés que hablar de 900 mil pesos para arriba. ¿Eso arranca con un tubo pequeño? Con un tubo pequeño, sí. Todo dependiendo del auto. Pero más o menos es la base. Las consultas también sobre la financiación. El tema es que la financiación, las tarjetas tienen costos elevados también. Las instalaciones han aumentado, los costos han aumentado muchísimo. Es día a día. La oblea hace cuatro meses que tiene el mismo valor, está en 10 mil pesos. La previa hidráulica ha incrementado muy poquito porque se ha movido hoy en día a hacer previa hidráulica que implica cambio de válvula también en conjunto con la oblea. Y lo que ha incrementado en realidad es el costo de la válvula, por eso el incremento que hubo, pero ya hace tiempo que se mantiene el precio. A seguir trabajando todos necesitamos que eso se concrete, pero hay muchas consultas. Muy bien, y tiempo para el tiempo. Solo eso nos queda nada más. Vamos a ver cómo va a estar mañana en Villa Carlos Paz y también en el resto de las localidades donde tenemos llegada con la señal de CPTV. Aquí en Carlos Paz, como en el resto de las localidades de Punilla, totalmente soleado y sin probabilidades de precipitaciones, pero con variaciones en la temperatura, por supuesto. 16 de mínimas en Carlos Paz y 31 de máxima, al igual que en San Antonio. En Viaret-Massé se mantiene la mínima, pero la máxima asciende a 32 grados, al igual que en Villa Parque Siquiman y en Santa María de Punilla. En la cumbre, bueno, 14 de mínima, 27 de máxima. En Los Cocos, 14 de mínima y 28 de máxima, un poquito más. En Capilla del Monte, ya bien al norte del Valle de Punilla, 15 de mínima y 29 de máxima. Totalmente soleado. Y yendo para la capital provincial, primero pasamos por Malagueño, a donde va a haber una mínima de 17 grados y una máxima que va a alcanzar los 32 grados. Y en Córdoba, atenti, porque muchísimo calor va a ser. 10 con 19 de mínima y 33 grados la máxima. ¿Y cómo va a continuar el tiempo? El fin de semana, ¿eh? ¿Cómo va a estar? A ver, en Carlos Paz, 16 de mínima, 31 de máxima para el viernes. Totalmente soleado. El sábado, 16 de mínima y 32. Sube un poquito la temperatura. Y el domingo sigue subiendo, chicos. Así que atenti, porque va a estar ideal para pasar el día en Apileta, en el río o en cualquier lugar, ¿eh? Con la sombrita. 16 de mínima y 33 de máxima para el domingo. Un fin de semana a pleno sole. Nosotros hasta aquí llegamos con la información. Les agradecemos, por supuesto, por habernos acompañado. Y los esperamos mañana en la primera y segunda edición y con toda la programación de CPTV. Que tengan muy, pero muy buenas noches. ¡Gracias!